Uno no se lleva na' para la tumba Al final todo se va Uno no se lleva na' Al final todo se va Uno no se lleva na' Al final todo se va Uno no se lleva na' Al final todo se va Uno no se lleva na' Vacílate la vida, brinca, salta y enamórate Decídete a vivir la vida como se supone, men Levanta la bandera de la paz hasta el cielo Acuérdate los niños y las madres sin consuelo Dale pa'l campo y bañate en el río Tírate en la charca y disfrútate ese frío No seas parte de la guerra que se vive todos los días Sonríele a todo el mundo y disfruta esa alegría porque Al final todo se va Uno no se lleva na' Uno no se lleva na' Al final todo se va Uno no se lleva na' Y como no me llevo na' Mis prioridades están claras Hacer el bien sin meter la cuchara Pendiente a los míos y la gente que me quiere Reciprocar y cumplir con los deberes Y si las cosas están buenas y el banco está virao' Vivo con poco como cuando estoy pelao' Pendiente a mi familia repasando mi crianza Respetando mis principios Huyendo de la vacancia Trabajando todos los días porque aquí nada es de gratis Doblando el lomo como dicen mami y papi Como en mi familia Aquí vivimos para todos Y si no hay piedra pa' comer Nos comemos junto al lodo Al final todo se va Uno no se lleva na' Al final todo se va Uno no se lleva na' Al final todo se va Uno no se lleva na' Al final todo se va Uno no se lleva na' 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 Para tu mano llévaná Para tu mano llévaná Para tu mano llévaná Al final todo se va Uno no se lleva nada Al final todo se va Uno no se lleva nada Al final todo se va Uno no se lleva nada Al final todo se va Uno no se lleva nada Uno no se lleva nada Para la tumba Uno no se lleva nada Uno no se lleva nada Para la tumba Uno no se lleva nada Uno no se lleva nada Para la tumba Uno no se lleva nada Uno no se lleva nada Para la tumba Uno no se lleva nada Uno no se lleva nada